La Municipalidad de Lima celebró el Día del Emolientero a través de una degustación de la tradicional bebida peruana que se ofreció gratuitamente a más de 3.000 vecinos que llegaron hasta el pasaje Santa Rosa. Hemos trabajado una campaña de capacitación primero, tuvimos una capacitación el día 13 de febrero en donde 350 emolienteros descubrieron nuevas propuestas para esta bebida tradicional. Descubrieron el apiscado, el afrutado, con flores, cítrico y con raíces y especies. Es decir, la Municipalidad está tratando de desarrollar nuevas capacidades dentro de este giro para que no sea estático sino dinámico y pueda presentar nuevas propuestas a la ciudadanía. Dentro de este evento se contó con la presencia de los ganadores del concurso al mejor emoliente que se realizó previamente y fue evaluado en dos categorías emoliente tradicional y emoliente innovado, siendo este último el que sobresalió por la presentación del emoliente frozen, apiscado, cítrico y amentolado. En el emoliente tradicional ha ganado el señor Heriberto Sangay de Unidos por el Progreso y en emoliente innovado el señor César Gerí de Amblibequimpa. Son del distrito de Lima, son del cercado de Lima y uno de ellos es de Capitalizando. Así que podemos estar contentos de que todo el trabajo que viene haciendo la Municipalidad a través de la Gerencia de Desarrollo Económico va dando resultados y va dando frutos. La Municipalidad Metropolitana de Lima tiene como objetivo generar un espacio de promoción para las asociaciones y federaciones de esta bebida artesanal, quienes buscan potencializar sus ventas a través de creativas propuestas.